¿Qué sería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcla? Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya por no poder violar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al reto siento que me abrazas y me aprietas Pues si fuera cosa cierta te amo y te amo y no es verdad Cuando en tu envuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al reto siento que me abrazas y me aprietas Pues si fuera cosa cierta te amo y te amo y no es verdad Cuando en tu envuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar